Aprende a programar, episodio 68. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 68 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Nos encontramos ya en el episodio número 68 del podcast de Aprende a programar. En el episodio de hoy vamos a seguir con Spring Framework y en este caso vamos a hablar sobre Spring Core Container. Es el contenedor principal core núcleo que tenemos dentro de Spring. Gracias a Spring Framework vamos a poder realizar diferentes tipos de aplicaciones, desde aplicaciones muy sencillas, aplicaciones gráficas, aplicaciones web, pero siempre vamos a partir de un core, de un núcleo principal para poder trabajar con ello. Entonces es muy interesante que por lo menos los módulos, que es lo que vamos a ver en el podcast de hoy, por lo menos esos módulos sepamos que existen y que busquéis sobre ellos en las diferentes redes, ¿vale? Viene en inglés, en español, lo que encontréis por ahí. Entonces, en principio, como bien sabéis, Spring es un framework, es un marco de trabajo, es un conjunto de herramientas y lo que está muy bien dividido en diferentes módulos. Entonces, dentro del propio contenedor principal, pues tenemos varios apartados, varios pequeños módulos, en los cuales, pues por ejemplo, tenemos el núcleo, ¿vale? Tenemos el módulo de Spring Core, ¿de acuerdo? Tenemos el módulo de Spring Beans. Si veis ahora, pues lo que estoy viendo por YouTube, pues veréis que tenemos Beans, Core, Context, Spell, pues tenemos ahí diferentes módulos que cada uno, pues va a tener una funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, como lo tenemos bien dividido y bien determinado, pues cuando hay mejoras sobre ese módulo en concreto, pues se nota muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es el módulo Spring Core, simplemente va a tener todo lo necesario para la gestión, la funcionalidad de la inyección de dependencias. Si queréis, en próximos podcast podemos hablar sobre qué significa eso de inyección de dependencias, pero es algo en lo cual, pues se basa todo lo que es Spring Framework, donde en vez de esperar a que nosotros creemos las cosas, pues no, no vamos a hacer eso, sino que simplemente nos lo van a dar, nos lo van a proporcionar, ¿de acuerdo? Con Spring Beans, que es otro módulo que también tenemos dentro de lo que es la columna vertebral de nuestro Spring Framework, pues gracias a ello vamos a tener soporte a todos esos pojos que tenemos dentro de Spring, ¿no? O sea, al final vamos a ir creando objetos, vamos a crear Beans y vamos a darle muchísimo uso, que es lo, digamos, lo potente que tiene Spring, ¿no? Entonces, con estos dos módulos, pues serían los principales de Spring. Los demás, bueno, son más, digamos, entre comillas, un poco más secundarios para nuestro desarrollo de día a día, ¿no? O por lo menos los principales o iniciales, ¿no? Además, dentro del core tenemos otros tres, como he comentado, que, bueno, que no están dentro de esa, digamos, columna vertebral, pero que también son bastantes interesantes y, bueno, muy utilizados. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por ejemplo, Spring Context, para el tema de poder internacionalizar, por ejemplo, internacionalizar nuestro contexto, para tener una carga de recursos. También vamos a poder utilizarlo para temas como, por ejemplo, los Enterprise Java Beans o los JMX. JMX, es decir, para poder hacer compatibles diferentes funciones dentro de nuestro Java EE, ¿vale? Entonces, simplemente tendríamos ese Spring Context. Además de ello, pues tenemos una ampliación donde tenemos Spring Context Support, donde vamos a poder integrar, pues, otras bibliotecas que no sean esas de Java EE y demás, las más habituales, pues, para otras externas, ¿de acuerdo? Por último, tenemos Spring Expression, gracias al cual, pues, vamos a tener un Spring Expression Language, un SPEL, se le denomina, y, bueno, es una extensión al que a uno ya conocido, que es Unified Expression Language, UEL, y es una especificación dentro de lo que es Java Server Page. Para poder crear las aplicaciones JSP, bueno, pues, sería algo parecido a todo ello, ¿vale? Y vamos a poder tener expresiones especiales para poder trabajar con nuestras aplicaciones. Entonces, todo ello son diferentes módulos que podríamos centrar en cada uno de ellos, pero simplemente, para no hacer un podcast súper largo, sino que queremos que sean pequeñas píldoras, pues, podéis verlo, ¿de acuerdo? Podéis buscar información sobre ellos, cursos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Simplemente, para finalizar, no he puesto publicidad sobre la página web, sino voy a poner publicidad sobre un evento que voy a hacer el próximo 12 de septiembre en Sevilla, ¿de acuerdo? Se llama Primeros Pasos con Spring y Spring Res, es un evento gratuito que lo hace el grupo de usuarios de Java de Sevilla, SVQJUG, y será en la sede de una empresa de formación que se llama Core Network, que está en la calle Rafael Belmonte García, aquí en Sevilla, ¿de acuerdo? Será a las 7 de la tarde, durará entre una a dos horas, según, bueno, según lo participativa que esté la gente, y, bueno, queremos sobre todo explicar cómo crear una primera aplicación con Spring y una primera aplicación con Spring Res, de manera muy sencillita, muy clara, sin meternos mucho en detalle de cada una de ellas, porque después cada aplicación, pues, tiene su propio mundo, ¿no? Entonces, simplemente que sepáis que el 12 de septiembre, jueves, será este evento, ¿vale? Que no sabemos si podremos grabarlo o no grabarlo, pero ahí os dejo para quien se pueda pasar ese día. Y, bueno, pues, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por poner comentarios, me gusta, bueno, simplemente por estar ahí y por apoyar a esta comunidad de programadores donde me incluyo y que estamos generando a través de una marca que se llama Progrademia y que, bueno, estamos montando esta pequeña academia de programación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!